Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Eventeas, Eventeas TV. Estamos en Novotel Madrid Center, que es el Novotel más grande del mundo y piensa que en el mundo hay 3.000 Novoteles. Bien, pues este es el más grande y además están muy preocupados por dos temas. Por un lado, la sostenibilidad, que les ocupa mucho tiempo, y por otro, lógicamente, por el turismo. Y de sostenibilidad sabe mucho nuestro invitado, Jorge Treceño, que es experto en la cuestión y también en RSC. Hola, Jorge, bienvenido. Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, esto de la sostenibilidad es una moda, nos lo estamos tomando en serio, digo, en general y luego en el mundo de los eventos. Bueno, partimos básicamente desde la idea de que la sostenibilidad es algo bastante importante, ya no solo desde la industria de los eventos, sino desde cualquier tipo de sector en el que nos encontremos. Hay ciertas empresas que sí que es verdad que lo consideran igual como algo importante, que tiene que estar incluido dentro de su hoja de ruta, de sus acciones, pero a su vez también, como tú cuentas, igual es algo que está muy en boca de todo el mundo y es algo que es ahora mismo el momento de poder hacerlo. Cuando organizamos un evento, ¿qué partes tenemos que tener en cuenta? Si nos fijamos en la sostenibilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, contamos siempre con una serie de elementos súper importantes a la hora de poder organizar cualquier evento, como sería la cadena de suministro, ¿no? Serían todos aquellos actores que forman parte de la organización del evento, desde los transfer, hoteles, desde los caterings, proveedores, audiovisuales, cualquiera de las partes implicadas en la organización del evento tiene que comprometerse a poder llevar a cabo unas medidas y un compromiso medioambiental. Tú eres un experto, lógicamente, en organización de eventos, eres experto en sostenibilidad. ¿Cuáles son las reticencias que te plantean las empresas a la hora de seguir estas normas de sostenibilidad? ¿Quizás económicas? Bueno, no solo tiene por qué ser desde el punto de vista económico, al final lo que es la responsabilidad social corporativa, es un departamento que está incluido ya dentro de cualquier empresa. De hecho, hay ciertas empresas con trabajadores superiores a 250 en el que tienen que presentar ya unos informes no financieros y tienen que presentar todas sus acciones que vayan realizando en materia de medioambiente, de economía y de parte social. ¿Y esto, cuáles son las partes implicadas que más interés tienen en ello? ¿Los trabajadores, los consejos de administración? ¿Estamos pensando solo en el dinero? ¿Estamos pensando en el futuro de nuestros hijos? Porque al final la sostenibilidad es que mis hijos tengan un planeta mejor que el que me he encontrado yo. Mucho más, sí, más responsable. Desde este punto de vista yo creo que es algo que tiene que estar incluido en el ADN de la empresa. O sea, es la propia dirección de la empresa la que tiene que ir inculcando y transmitiendo al resto de departamentos, a su vez al resto de empleados, el que puedan poco a poco ir implantando o ir tomando parte de estos compromisos de RSC propios. Tú además perteneces a una asociación internacional de promotores de eventos, ¿verdad? Efectivamente, formamos parte de MPI, es Meeting Professional International. Entonces es una asociación a nivel internacional que cuenta con más de 18.000 asociados, en el que básicamente nos reunimos organizadores profesionales de congresos. Lo que prima en la asociación es un poco el compartir ideas, la formación, estar al tanto de cuáles son las tendencias en el sector en cuanto a la tecnología, la innovación, la sostenibilidad. Y bueno, pues formamos parte del Iberian Chapter, que es un capítulo español con España y Portugal, en el que pues tanto los 300 profesionales que formamos parte del capítulo, intentamos compartir siempre ideas, conocimientos e incluso casos de éxito. Dime una cosa, tú cuando piensas en un evento, lo primero que piensas, ¿qué es? Pues sobre todo que el cliente salga con la máxima satisfacción, creemos que esa es la clave principal de nuestro negocio, es lo que debería de ser en cualquier negocio, pero ir ayudando y guiando a todas las partes, pues en ese punto medioambiental o en ese compromiso que tienen que ir cumpliendo a lo largo de todo el proceso del evento. Dime una cosa, ¿hay algún tipo de logo o de sello que tú lo pones y dices, este evento es sostenible, esto todavía no existe, se está en ello, o cada uno hace un poco lo que ve conveniente, dice, pues yo soy sostenible, pero no tengo quien lo certifique, no lo sé. Son muchas, igual las certificadoras, son muchos también los sellos que podemos encontrar dentro de lo que es la certificación como tal, son varias las tendencias que hay en el sentido o categoría, se puede categorizar en cuestión de emisiones de CO2 o por reducción de plásticos, o sea, en función de cada una de las acciones que se tomen a cabo, son una serie de asociaciones, una serie de certificadoras los que al final te dan ese sello medioambiental. Por ejemplo, el nuevo hotel Madrid Center cuenta pues al final con un plan de marketing y de sostenibilidad bastante extenso, comprometido con lo que es ya no solo la parte de su turismo como tal sobre la ciudad de Madrid, sino incluso por sus eventos, certificaciones que tienen internas dentro del hotel, por la formación que reciben sus trabajadores al final en cuanto a este tipo de tendencias o este tipo de conceptos medioambientales. Tengo una curiosidad, estamos hablando de transformación digital, de los nuevos empleos, etcétera, etcétera, y también nos encontramos con eventos de los de toda la vida y luego los virtuales. ¿Van a desbancar los virtuales a los eventos de toda la vida o al final necesitamos que la persona vaya allí y al conferenciante lo vea en vivo porque no transmites evidentemente lo mismo en vivo que a través de un ordenador o de una pantalla? Pues tal y como dices Juanma, efectivamente yo creo que al final nos encontramos en un sector de personas, al final los eventos son vivencias y es transmitir lo que es tu empresa o lo que tu empresa quiere mostrar, es una presentación de producto, un congreso médico, entonces desde ese sentido yo creo que será bastante difícil que en el futuro nuestro sector como tal se pueda digitalizar de tal manera en el que las personas no sean el punto más importante. Pero ya si hay congresos que se organizan solo digitales y se pone ese marchamo de congreso digital. Sí, efectivamente, pues muchas ferias internacionales, ya sea por ejemplo el Mobile World Congress en Barcelona, cuenta ya con un avance tecnológico muy grande. Pero hay que ir allí. Sí, por supuesto. Estamos hablando de ir allí o quedarte en casa y de ir a verlo desde casa, ¿qué es la diferencia? Son al final ferias del sector, tendencias, cosas nuevas que suceden, que van pasando y que al final a todos nos gusta mantenernos informados de ello. Prueba de ello al final son ya no solo los congresos que se pueda producir con la parte de Mobile en cuanto a la tecnología, sino incluso con la parte de los eGamers también, todos los congresos que son los eSports, estas tendencias que tienen al final sobre el tema de los videojuegos. Y además hay bastantes bares en las grandes ciudades dedicados exclusivamente a eSports. Efectivamente, sí, es algo al final que... Es un modelo que va cambiando, antes ibas a tomar copas y ahora vas a jugar. Ahora vas a jugar. O a ver jugar. Ves además equipos de chavales de aproximadamente unos 17, 18, incluso más pequeños, que se van a reunir y van viajando por las diferentes ciudades donde se van realizando estos eventos. Por cierto, Jorge, yo eventeo, ¿tú eventeas? Yo eventeo. Bueno, pues ahí tienes una cámara para que durante 20 o 30 segundos nos cuentes lo que veas conveniente o lo que yo no te haya preguntado que a ti te gustaría destacar. Bueno, pues como profesional del sector medioambiente, sostenibilidad y RSC aquí en Madrid, bueno, en España en general, pues invito a todas las personas influyentes dentro del sector eventos y congresos y conferencias a que apostéis, por favor, pues por Eventeas, es una plataforma digital en la que al final están muy comprometidos en cuanto a lo que es toda su parte medioambiental y su compromiso social. Pues Jorge, muchísimas gracias y a seguir eventeando. Encantado. Muchas gracias a vosotros.